de el área Chihuahua Sur de Alcohólicos Anónimos, pertenecientes a la Central Mexicana de Servicios Generales, integrante de servicios mundiales, una asociación civil que tiene ya más de 89 años, en los cuales está en aproximadamente 197 países, la literatura con la que nosotros trabajamos la han traducido en varios idiomas y en varios dialectos, asimismo hay aproximadamente 2 millones de personas que están recuperándose y todos los días se nos siguen sumando más gente, entonces el alcoholismo es un problema de salud, no es un problema de vergüenza y prácticamente nosotros no estamos en contra de quien vende, consume o distribuye el alcohol, ningún otro tipo de sustancia, no nos matamos en controversia, no tenemos opinión sobre asuntos ajenos a lo que es Alcohólicos Anónimos y su recuperación, nosotros vamos para la persona que quiera, no por la persona que lo necesita, si fuera por la persona que necesita pues estarían llenos de grandes estadios, y a continuación voy a nombrar lo que viene siendo el enunciado de Alcohólicos Anónimos, que es nuestra carta de presentación, es un resumen de lo que es Alcohólicos Anónimos, el cual dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común, Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización y institución alguna, no es el término de controversia, no respalda ni supone ninguna causa, nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad, aquí voy a, antes de iniciar, quisiera presentarme, mi nombre es Oscar y soy miembro más de Alcohólicos Anónimos y me acompañan dos compañeros. Bueno, muy buenas tardes, yo soy José Luis y yo soy miembro más de Central Mexicana de Servicios Generales, de Asociación Civil Integrante de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos. Buenas tardes, yo soy Víctor y soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Sí, pues en esta tarde le voy a hacer el micrófono a mi compañero, para que nos hable un poco de qué es el alcoholismo, cuáles son los síntomas y cómo lo vive padeciendo en su persona. Muy bien Oscar, muchas personas piensan que el alcoholismo es un vicio, ¿verdad? Yo cuando, cuando yo andaba en la actividad, pues yo también pensaba que era un vicio, de hecho en mi casa me decían que era un vicioso, ¿no? Que era un vicio. Y ya estando en Alcohólicos Anónimos me doy cuenta que lo que yo tenía era una enfermedad. Una enfermedad que es incurable, es progresiva y es mortal si no es tratada a tiempo. Entonces, pues poco a poco va uno, poco a poco va uno conociendo más su enfermedad, ¿verdad? Ya estando en Alcohólicos Anónimos te vas dando cuenta de que tienes una enfermedad y pues que es incurable. También tenemos ahí mucha literatura, la cual nos ayuda a conocer nuestra enfermedad más a fondo, ¿verdad? Tenemos varios libros, entre ellos algunos de los más importantes tenemos nuestro texto básico, que viene siendo el libro azul. Tenemos el viviendo sobrio, que ese pues de recién que llega un Alcohólicos Anónimos nos recomiendan mucho que lo leamos para ver qué, pues a ver cómo venimos, ¿no? A ver cómo, cómo reconoce uno o cómo va reconociendo uno su enfermedad, ¿verdad? A base de la literatura también tenemos el otro que es 12 pasos y 12 tradiciones y varios más. Tenemos muchos, ¿verdad? Entonces, yo cuando, cuando yo, cuando yo me dicen que era una enfermedad, lo que yo tenía que era una enfermedad, pues yo no, no, no la creía, no. O sea, yo decía, ¿cómo voy a tener una enfermedad si, pues si soy un borracho, ¿verdad? Pero pues ya estando aquí adentro me doy cuenta de que sí tengo una enfermedad, ¿verdad? Hay una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, ¿quién es un alcohólico, verdad? Y un alcohólico, pues aquella persona o aquel individuo que al tener contacto con el alcohol le causa un continuo problema en todos los aspectos de su vida, social, laboral y familiar. Y en este caso, pues a mí me afectó en todos, en todos, en toda mi vida, en todos y cada uno de... En lo social, en lo familiar, en lo laboral, en donde quiera me afectaba, ¿verdad? Y también, pues yo quise muchas veces, por ejemplo, cambiar una bebida fuerte por otra más, por otra, una bebida fuerte, cambiarla por otra más, más ligera, ¿no? Para ver si, si ya dejaba así de tomar. Estuve haciendo muchas veces, pues, la prueba, o sea, si tomaba tequila, pues decía, voy a comprar una cerveza, ¿no? Me tomaba una cerveza y, pues no, de todas maneras, una persona enferma como José Luis, pues siempre, siempre caía lo mismo, ¿no? Emborrachándose. Los síntomas característicos que voy a mencionarles a continuación, no siempre se dan en el mismo, en los mismos tiempos ni en el mismo orden, ¿verdad? Como les decía ahorita, a menudo, a menudo pide uno una copa más, aunque uno no quiera beber. O sea, está uno pidiendo la copa. Y luego yo bebía, pues, aunque en mi mente estuviera no hacerlo, ya cuando menos acordaba ya tenía la cerveza en la mano. Y eran muchas cosas que, que la verdad, pues se necesita, se necesita, yo necesité estar en Alcohólicos Anónimos para poder, para poder sobrellevar todo esto. Y luego, pues, me, me pasaba también que, pérdida de la memoria, ¿no? O lagunas mentales, muy seguido yo, la verdad, es muy raro que de la borrachera, que yo me acuerde de una borrachera, yo siempre padecí de eso de las, pues, de las lagunas mentales, ¿verdad? Y el mejor remedio que he tenido, la verdad, lo mejor que me ha pasado es haber llegado a un grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Yo estoy militando ahorita en el grupo Quinta Tradición, está localizado en la avenida Luis Donaldo Colosio, 3, kilómetro 47, para que alguien viva por ahí cerquita o algo, quiere dársela, quiere darse, para conocer a Alcohólicos Anónimos, ahí los esperamos. Y le voy a ceder el micrófono a mi compañero. ¿Qué día sesionan ustedes? Ah, sesionamos lunes, miércoles y viernes. ¿A qué horas? De 8 a 9.30 pm. Ahí los esperamos. Sí, gracias. En Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Muchos piensan que, pues, con el simple hecho de ir a escuchar, con el simple hecho, ¿verdad? Piensan que nosotros damos pláticas, ¿no? No son unas pláticas, ¿no? Son reuniones en las cuales compartimos experiencia, fortaleza y esperanza, como ahorita mismo lo leíamos. Pero hay diferentes tipos de reuniones, pero nos enfocamos en las dos principales, y mi compañero nos va a ampliar un poco más ese tema. Efectivamente, como bien lo comentan mis compañeros, hay algunos tipos de reuniones dentro de lo que es Alcohólicos Anónimos, que como bien, pues, es conocido, o bien para quien no tiene el conocimiento, esto se hace mediante reuniones en grupos o en agrupaciones de Alcohólicos Anónimos, de Central Mexicana, que son reuniones de 90 minutos, esto en grupos tradicionales, en las distintas ubicaciones, al menos en la ciudad de Parral, de los cuales, pues, hablándoles un poquito de las reuniones con las que se cuenta en Alcohólicos Anónimos, una de ellas son las reuniones abiertas. Las reuniones abiertas son aquellas que están disponibles para todo el público en general, para asistir a ellas, ya sea personas alcohólicas, no alcohólicas, familiares, también son para personas que quieren conocer más acerca de nuestro programa y que creen tener el problema con su manera de beber. También contamos con lo que son reuniones cerradas. Las reuniones cerradas son exclusivas para miembros de la comunidad y también para aquellos que quieren dejar de beber. En estas reuniones cerradas se comparte la manera de cómo se ha estado, cómo le hemos estado haciendo para recuperarnos dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, cómo hemos ido tratando nuestra enfermedad del alcoholismo y hablamos también sobre lo que éramos, lo que nos aconteció y de cómo somos ahora. Todo esto, pues, se comparte por cada miembro a través de la catarsis que se lleva en este tipo de reuniones al interior de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Las reuniones de Alcohólicos Anónimos, pues, se celebran en locales que son alquilados o rentados, los cuales, como mencionaba ahorita, se encuentran distribuidos en distintos puntos de la ciudad. De estos, pues, se constituyen por miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y, como les refería en un inicio, esto se lleva a través de sesiones de 90 minutos, los cuales, pues, pueden ir, hay grupos que se adecúan a cada necesidad. Algunos sesionan lunes, miércoles y viernes, otros martes, jueves y sábado o, incluso, algunos otros grupos que sesionan la semana entera, así como lo pueden hacer bien por la mañana, por la tarde o ya sea por la noche, dependiendo, pues, la necesidad, siempre hay un grupo donde se te puede recibir. ¿Su grupo? Yo, en la actualidad, me encuentro militando en el grupo Unidad y Vida, el cual se encuentra en la calle Galeana, número 10, en la colonia centro de aquí, y Vida, algo del perro de Chihuahua. Sí, gracias. Yo, yo soy miembro del grupo AVE Fénix, el cual se encuentra en la calle Ocampo, número 17, interior 4, el, ahí sesionan martes, jueves y sábado, de 8 a 10, pero actualmente estoy apoyando al grupo Una Visión para Ti, el cual se encuentra en la colonia, avenida, en la colonia López Portillo, en la calle Avenida del Maíz, número 61, el cual sesiona también martes, jueves y sábado, de 8 a 10 de la noche. También hay otro tipo de grupo, ¿verdad? O sea, no, son los grupos institucionales. En el seguro, en el auditorio del seguro se reúnen, ¿qué días? Ahí nos reunimos los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media de la tarde, ahí los esperamos. Entonces, existen alrededor de 11 grupos aquí en Parralde, de la Central Mexicana. Y también tenemos un número en el cual, pues nos pueden hacer preguntas de una manera más anónima, por medio de WhatsApp, el número es el 627-143-5448. En ese número pueden mandar algún mensaje y se les resolvería alguna pregunta, así como la localización de algún grupo. En Alcohólicos Anónimos existen ciertas cosas, ¿verdad? Las cuales no las hacemos porque nosotros nos regimos a base de 36 principios. Uno de los 36 principios son nuestras 12 tradiciones, y de ahí emanan un listado de, son 14 cosas, las cuales no hace Alcohólicos Anónimos. Y mi compañero va a preguntar sobre el tema. Pues mira, Oscar, algunas de las cosas que no hace Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Anónimos no da a los alcohólicos la motivación inicial para recuperarse. Esto quiere decir que nosotros no andamos ofreciendo ningún tipo de motivación, ningún tipo de motivación para que asistan a las reuniones. No prometemos nada, ahí la asistencia pues es voluntaria. No trata de persuadir al alcohólico para que se haga miembro. No patrocina ni participa en investigaciones. No guarda registros de asistencia ni historiales. Nosotros no llevamos ningún tipo de registro ni de archivo de cómo va progresando el miembro en las reuniones. Lo único que les pedimos es su primer nombre para poder así dirigirnos a él. Eso es todo lo que se les pide. No está afiliada a consejo en agencias sociales. No vigilan ni tratan de controlar a sus miembros. Nosotros no controlamos a nuestros miembros. Ellos son libres de permanecer ahí hasta el tiempo que ellos así lo decidan. Tampoco los vigilamos ni dentro ni fuera de las reuniones. La vida de cada uno ahí es muy personal. No hace diagnósticos ni pronósticos médicos ni psicológicos. Como nosotros no somos profesionales en el campo del alcoholismo, pues claro que no tenemos la facultad para hacer ningún tipo de diagnóstico. No provee servicios de desintoxicación ni de enfermería. No ofrece servicios religiosos ni organiza ni patrocina retiros. No, 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 damos clases. O sea, no participamos para nada en la educación acerca del alcoholismo. ¿Verdad? No impartimos ningún tipo de capacitación ni certificación, ni damos clases dentro de los grupos. Ahí para nada se participa en la educación acerca del alcohol. No proporciona servicios de vivienda, ni de trabajo, ni de dinero, ni servicios de asociación de caridad. No participamos en nada de eso. No suministra cartas de recomendación a la Junta de Libertad Condicional, ni abogados, ni a miembros de los tribunales, ni empleadores. No damos cartas de recomendación o no damos cartas de ningún tipo, ni nada, ni a presos, ni a abogados. Los alcohólicos anónimos no hacen nada de esto. Ahorita mencionaba, ¿verdad? Lo que viene siendo el principio de las doce tradiciones. Existen doce pasos, doce tradiciones y doce conceptos, los cuales marcan nuestros tres legados de servicio. Tres legados de alcohólicos anónimos, el tercer legado viene siendo el servicio, en lo cual van enfocados los doce conceptos. Pero las doce tradiciones son para que el grupo permanezca, para que el grupo en un futuro continúe utilizando el mismo método de alcohólicos anónimos, porque ahí no hay jefes, ahí no se castiga a nadie. Ahí nosotros nos apegamos a esos principios, porque nos gusta y nos conviene que así sea, si no sobrevive el grupo, no sobrevive el individuo. Y para hablar más sobre las tradiciones, compañero, ¿nos va a indicar algo? Sí, mira, efectivamente, como bien se refiere, pues es un programa, ¿verdad?, que consta de doce pasos y doce tradiciones, las cuales, pues, como bien mencionas, estas contribuyen al buen funcionamiento de lo que son los grupos dentro de la comunidad, a que estos convivan en armonía, y la relación que tengan estos hacia el mundo exterior. Dentro de los puntos más importantes y torales de estas, pues, una de ellas son en cuanto a los requisitos, precisamente para formar parte de alcohólicos anónimos. En realidad no existe ningún requisito formal para ser parte de la comunidad de alcohólicos anónimos o de la familia de alcohólicos anónimos. El único requisito, pues, es el verdadero deseo de querer dejar de beber, en este caso, al momento de que se llegan o se acercan las personas a un grupo, pues no se les pide ningún dato, no se les requiere de alguna credencial con fotografía, no se les hace ningún registro formal, vaya, o una cuestión requisitosa para ser parte de alcohólicos anónimos. De igual forma, pues, cabe resaltar que en los grupos de alcohólicos anónimos no se rechaza a nadie. Toda aquella persona que tenga el deseo de encontrar su sobriedad y de salir avante ante esta enfermedad, es bienvenido siempre en alcohólicos anónimos. Ya que el objetivo en sí de la comunidad, pues, es único, ¿verdad? Es el hecho de que sus miembros se mantengan sobrios, sin beber, y el llevar nuestro mensaje a todo aquel que aún sufre. Esto, pues, lo hacemos de buena voluntad a todos los que somos partícipes de la comunidad, ya que es uno de los objetivos, ¿verdad?, de nuestro legado en cuanto a la familia de alcohólicos anónimos. Es aquello que viene a transmitir el mensaje, lo cual hacemos, pues, de manera gratuita y como parte de un servicio, ¿verdad? Cabe resaltar, de igual forma, como les mencionaba ahorita mi compañero, en cuanto al autosostenimiento que tiene alcohólicos anónimos, pues, he de hacerles de conocer que efectivamente no se encuentra alcohólicos anónimos afiliada a ningún tipo de institución, ni recibe apoyo de gobierno o de ninguna otra institución o dependencia. La familia de alcohólicos anónimos se sostiene únicamente de lo que son las aportaciones voluntarias que realizan cada miembro de alcohólicos anónimos, estos dentro de las agrupaciones que hay y precisamente en las reuniones que, como mencionábamos ahorita, se realizan dentro o al interior de cada agrupación donde no hay una tarifa tasada, sino que es a través precisamente de la voluntad de cada uno de los miembros y las aportaciones que hacen que se lleve a cabo el sostenimiento del mismo. Esto ya que alcohólicos anónimos no cuenta con propiedad alguna. Todos aquellos grupos que se pueden ver o localizar dentro de la ciudad, cabe resaltar que no son propiedad de la comunidad de alcohólicos anónimos. Todos estos son lugares de alquiler y precisamente ese alquiler se cubre de esas aportaciones voluntarias de los miembros, al igual los servicios necesarios para dichos locales, así como el café y todo lo que se usa o se estila de consumo al interior de los mismos. Asimismo también cabe resaltar que el anonimato es parte precisamente de estas tradiciones y es algo que en Alcohólicos Anónimos se respeta a todos sus miembros, ya que en AA o en Alcohólicos Anónimos lo que preferimos es dar a conocer nuestro programa de recuperación más allá de dar a conocer las personalidades de sus integrantes. somos más de atracción, ¿verdad?, que de promoción. Esto ayuda precisamente a la comunidad a protegerse y asegurar precisamente su existencia y el crecimiento continuo, así como el desarrollo personal de cada uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos dentro de su comunidad. Gracias, así es. Reiterando, nosotros somos el Comité de Información Pública del 4º Distrito de Parral, Chihuahua, de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, integrante de servicios mundiales. Nos pueden buscar en Facebook como Comité del 4º Distrito y reiterando el número de teléfono de WhatsApp para que nos puedan mandar algún mensaje, alguna pregunta es 627-143-5448. Ahí, ¿verdad?, en su debido momento se le dará contestación y nuestra degradación social muchas de las veces empieza con la familia. Empiezan las personas, el alcohólico y el adicto, empiezan a afectar a la familia. Muchas veces es recomendable, ¿verdad?, que las personas vayan, las familias vayan por información para que sepan o se enteren de que es una enfermedad muy grande, la enfermedad del alcoholismo es trifásica, ¿no? Es una enfermedad física, mental y emocional, el cual afecta a todas las personas que están a su alrededor, las hace codependientes y que nomás estén con esa preocupación al... La persona al no llegar o la misma persona al estarse haciendo daño. Por eso el programa del Coólicos Anónimos realmente es muy extenso, ¿va? Coólicos Anónimos no se quedan cuatro paredes de un grupo, sino que es muy extenso. No es únicamente asistir a las reuniones, nosotros tenemos un programa de recuperación que consta de 12 pasos. Entonces, aparte de los 12 pasos, pues nosotros tenemos, es indispensable y es sugerible el tener un padrino. Aparte de tener un padrino, también es una sugerencia muy buena el tener un servicio. Es una pequeña participación, hay servicios muy simples y hay servicios de mucha responsabilidad. En este caso, nosotros, el Comité de Información Pública, somos servidores de ese comité. Es muy importante el leer, el informarse de cómo funciona la enfermedad. Porque muchas personas piensan que si alguien deja de beber por un periodo de tiempo, pues ya se curó. Y realmente no, la enfermedad es emocional, sigue. Por ejemplo, existe el caso de la persona que vivía donde había un pantano. Y en el pantano, pues cada vez que había lluvias, llovía y salían los mosquitos y le picaban a la persona y le daba dengue y peludismo. Se lo llevaban al hospital y lo curaban, pero el problema de esa persona es que volvía al pantano y le volvía a picar. Entonces, así prácticamente se maneja la enfermedad y el alcoholismo. O sea, necesitamos estarnos constantemente medicando a través de nuestras juntas, a través de literatura, a través de un padrino, a través de un servicio. A través de practicar los doce pasos, que son prácticamente los que nos van a recuperar. Y no sé si tienen alguna pregunta, Rafael. Bien, pues por hoy no, ya se nos fue el tiempo. Agradecerles. No sé si quieran agregar algo más en 30 segundos antes de irnos. Sí, pues únicamente, verdad, reiterarles que las puertas están siempre abiertas en la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Este mensaje puede ser para ti, que nos estás escuchando. O bien, si no es en este momento, no eres tú quien lo necesita. Puede ser que tú seas un conducto más precisamente de este mensaje y lo lleves a aquella persona que esté sufriendo. Un padre, un hijo, un hermano, alguien a quien conozcas que padece la enfermedad y que hoy en día está en tus manos llevarle esa ayuda. Gracias a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. A Dios mediante les esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes.